Nosotros hace muchos años con un grupo de amigos nos juntamos pensando en qué hacer para poder darle un nuevo giro al concepto de Zona 18 como tal y pensando en qué hacer para cambiar la realidad de muchas personas nos pusimos como tarea emprender en un proyecto de vida llamado Nueva Zona 18. Este proyecto lo que trae es generar un nuevo concepto, un nuevo concepto de ideas con el fin de etiquetar la Zona 18 con un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque vemos que en la Zona 18 hay mucho talento, vemos que en la Zona 18 existen personas que son buenas, que tienen la oportunidad de poder salir adelante, pero debido a la falta de oportunidad no han podido hacerlo. Creemos que nos falta mucho que hacer, que tenemos la oportunidad de podernos poner de acuerdo todos juntos y sabemos que si vamos todos juntos podemos por uno mismo sentir, podemos hacer las cosas, por eso vamos con todo. Zona 18 ha sido etiquetada como roja por los medios, sin embargo hemos iniciado un proyecto ya hace algunos años con la ayuda de algunos patrocinadores llamado Embajada Zona 18. La gente en esta área sufre mucho de discriminación por domicilio, le cuesta mucho encontrar un empleo y esta Embajada Zona 18 lo que hace es sensibilizar a los departamentos de recursos humanos para que puedan contratar gente de nuestra área. Zona 18 no escondemos que suceden cosas malas, pero también sabemos que es más la gente buena que vive en este lugar, que paga sus impuestos, que trabaja. Sabemos que nos falta mucho por hacer, pero no desmayamos y por eso cada uno de los que estamos trabajando por esto le vamos a entrar con todo.